Vamos con la receta para esta exquisita Kale Caesar Salad, ideal para darse un gustito, por supuesto, libre de gluten y libre de lácteos. Empezamos cocinando el pollo, puede ser una pechuga, un tuto, importante que quede bien cocido y vamos por el corazón de esta receta. En un bowl mezclamos mayonesa, mostaza, ajo y cebolla en polvo, sal, pimienta, aceite de oliva, jugo de limón y levadura nutricional que nos va a dar ese toque a queso parmesano. Mezclamos bien y con un pedazo de pan sin gluten bien tostado hacemos los frutones. Podemos agregar un toque extra de aceite de oliva y ajo en polvo. Cortamos el pollo que habíamos cocido previamente y ya con todo listo vamos agregando los ingredientes en el bowl donde hicimos el mix. Acá es súper importante revolver bien e integrar todos los sabores que nos va a aportar la salsa. Ya con esto listo servimos en un plato y por supuesto a disfrutar.